El doctor Manzur siempre nos dice que participemos y acompañemos este tipo de eventos y muy en especial a esta liga de fútbol justamente especial, femenino y masculino, ya en las instancias finales acá en el Club New York con Montero y la fundación que trabaja mucho en este tema, la verdad que es algo muy emocionante poder acompañar y sentirlo junto a quienes juegan, a su familia, a sus amigos que los acompañan. Este programa, digamos, desarrollándose en toda la República Argentina, en este tiempo del 2016 se suma a New York, se están jugando triangulares generalmente para ver y definir el primero, segundo y tercer puesto. Cuando un club levanta las barreras para la inclusión y permite que este nuevo formato se instale en cada uno de ellos, está permitiendo que la persona con discapacidad ascienda a un espacio donde dejamos de hablar de caridad y simpatía y entramos al plano de la igualdad de oportunidades y el derecho pleno. Creo que ha sido un gran acierto del club. Esto es lo que necesitan los chicos, poder integrarse en la sociedad, poder sentirse parte de ella y que las familias los acompañen. También a través de la fundación que organiza este tipo de eventos y coordinadamente con nosotros, desde el gobierno podemos ayudarnos en materia de salud, en algunas necesidades que puedan tener los chicos o su familia y sobre todo ayudarlos a organizar, porque no es fácil a veces trasladarse, después de que termina todo esto, pueden hacer amistades que a lo mejor en su lugar de origen, de cada uno de ellos, no tienen la posibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!